¡Y el tiempo de jugar, muchachos! Ya tenemos obviamente al equipo amarillo. También tenemos al equipo verde. Muy bien. Esto es muy fácil, tienen que poner muchísima atención. Esto se llama teléfono descompuesto. Sí, señoras y señores, esto es fácil. Vamos a voltearnos ustedes de aquel lado. Solamente Cintia va a ver. Y yo tengo aquí unas películas. Unas películas y tú lo tienes que actuar, Cintia. Y se lo vas a pasar a la bebechita actuando. Y así sucesivamente. El único que va a adivinar el nombre de la película es el último que en este caso es Rafael. ¿Ya estamos? Ay, está enojada. Rafa, Rafa. ¿Ya estamos listos? Estamos listos en casa también. Hashtag, este sábado quiero jugar con ustedes. También se puede. ¿Ya son listas, Cintia? Primero se la voy a enseñar a Cintia. Y dice... Y se la voy a enseñar al público. Ahí está. No voltees, Rafa. Perdón, perdón. ¿Te vi? Te vi, te vi, te vi. ¿Me pueden apagar la tele de aquel lado? Gracias. Pues uno que está aquí bailando, ¿verdad? Te vi, te vi. Pues bueno, ya empezamos. Y dice, es tiempo de jugar. Venga. Bebé. Voltea, bebé. Ok, si ya la tienes, puedes voltear y decirle. ¿Es todo? Ok, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Voltea, voltea, sin hablar, sin hablar. Venga, venga, venga. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Vamos, 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 muchachas. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Vamos. Sin hablar. No sé qué está haciendo, pero venga. Vamos con el último, vamos con el último. Vamos, 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 vamos. Y listo. Rafa. Yo entiendo por esto un tiburón. ¡Eso! ¡Vunta para el equipo, Marichos! ¡Sí! ¡Sí! Pero si lo dije yo. Eso, perfecto. Se pasa Rafa para este lado. Ya estamos listos, por favor, muchachos, no volteen. Y vamos con la segunda película. Y dice así. ¿Ya viste? Ok. Ahora le enseño de este lado. Ya estamos listos, comenzamos. Y dice, es tiempo, tiempo, tiempo. ¡Va a jugar! Ok. Ok, venga. La que sigue, bebesita. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Le dolió la cintura, cintia. Ay, ¿cómo era la primera vez? ¿Vamos de aquí lado, bebesita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Así? 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 Perfecto, ¿cuál es la respuesta? ¿Será que será Matrix? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¿Por qué era eso? ¡Matrix! ¿Votas hito? ¿Qué? Pues a pesar de que la bebesita lo descompuso aquí, lo adivinaste. Es que le dijiste eso. Venga, venga. Ahora sí, todos boceados, por favor. Y vamos con la tercera que es... ¿De qué lado? Se lo enseña al público y dice, es tiempo de jugar. Vamos, vamos, farao, vamos a ver. No, muy fácil, muy fácil. Muy fácil, esto es muy fácil. Eso, fácil, fácil. Ahí va, va, va. El trenicito Chuchu. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver qué tanto. Vamos a ver si bebesita le entiende. Vamos, bebesita. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a ver el punto ganador y qué equipo va a ganar esta ronda del juego. Por favor, de este lado. Se la dijiste. Se la dijiste, ¿no? ¿Yo no la leí? Sí, 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 yo creo que sí. Punto para el equipo de ella. ¡Bien! Buena pase. Pero ganó el amarillo. No, 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 no. Pásame, vas. Másame todo. Por eso. Y el ganador es el equipo amarillo. Eso no, eso no hizo justo. Muy bien, muy bien. Vamos, perfecto, bebechita. Muy bien, muy bien, lo hicieron muy bien el equipo amarillo. ¿Con quién estás hablando? Con alguien. ¿Con quién es alguien? Alguien. Ah, estás hablando con Alex y con Olga. Sí, sí. Gracias.